¿Cuántos kilos más o menos? Por unos 20, 25, 30 kilos. ¿Para cuánto? O sea, el baile siempre a las otras dos y dos noches. Y cambia aquí los compañeros de aquí, pues solo una noche nomás. Y a las otras más. ¿Sin dormir? Sin dormir. Y peor una, el duende, más lo que usted tiene que estar pendiente de la gente. La comida. La comida. Pero si no pueden comer, ¿no? Sí. ¿Con la coca? No, o sea, la gente que llegan. Uno está de anfitrión. Ah, vale. Uno está en... ¿Cómo es? Mambiado. Y entonces tú tienes que estar cuidando de todo lo que ocurre. Y entonces tú tienes que estar despierto. Y activo. Y durante dos días completos tú tienes que estar atendiendo todo. Madre. Sí, es que es duro. Por ahí que yo te digo, para llegar un poder de esto. O sea, después una vez bien, ¿sí? Porque ya uno ya queda reconocido. O sea, en cualquier parte ando, donde que ande. Y bien recibido. Y usted ya es un don, reconocido por todos lados. Bueno, ahora sí. Lo que la coca es de norma contiene. No hay que hablar mientras que está. Ajá. 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 y y y y esta coca nunca hay que hacer parte de una mala una masa que ahora llega a los visitantes por ejemplo mire yo no pensaba que tenga llegar para mí siempre me llama con la con la que yo trabajo trabajo con la aventura y tan en boca ayer me llamaron mañana viene otro grupo por la mañana llega de tan en boca y por la tarde llega de la aventura vamos a dormir aquí y todos los días todos ayer fueron pero hoy pues no me llamaron yo tengo de pronto una bien madrugada sacar coca porque ya se estaba acabando y estaba todo estaba pildé y estaba esperando que la ceniza que se enfríe cuando yo pues yo dije que no se gritan mira eran ustedes y aquí pues gracias a Dios pues estamos y ahorita para que miren como sale la coca es muy bueno parece que la gente viene acá también quieren aprender que por ejemplo ahí está ahí apenas el proceso que yo hice allá es tostado y ahí lo pilé pues bueno tengo que pilarlo cuatro veces lo que sobra ya se bota lo que queda en polvo ahí en esa cosita eso es lo que uno recoja ya para mambiar es lo mismo que la yuca tanto la yuca lo sacan lo cuelan el almion pasa con agua y la masa queda en el colado hasta acá ahí queda y eso ya no sirve eso ya las mujeres lo sacan y lo botan al agua ya sacan lo que es el almion por ejemplo nosotros tenemos tres clases de yuca por ejemplo una yuca es solamente para sacar al almion otro es para hacer sancocho cuando llega la gente que es el almion porque la yuca para sacar al almion es venenosa no puede comerte cuando ya le meten agua y se lava todo entonces ya queda para hacer candada para hacer caguán ¿no son bebidas alcohólicas? ¿no? ¿bebidas alcohólicas? no, no o sea que eso es normal es para hacer suponer que nosotros crecimos cuando no comemos todo esto ya nos bajamos ya nos bajamos y la otra es ehh ehh yuca amarilla que es para hacer farinha ¡ahiña! para hacer farinha especialmente es para hacer esto ahí tenemos un horno, lo sabes que ahorita pues estamos con la salida para hacer bariño pues claro tenemos ya, ahorita estamos sembrando lo que nosotros gastamos porque se gasta una chagra entera para hacer un baile y otra entera gastamos para hacer otro baile, dos baile, por el momento vamos a hacer dos baile ahorita pues en noviembre pensamos, final de noviembre pensamos hacer uno pero ya es baile tablón para hacer bautismo, porque nosotros tenemos bautismo por ejemplo cuando yo voy al pueblo me dicen con nombre, o sea que en católico se me bautizaron y cuando yo llego a una maloca a mí me llaman con el nombre pero en idioma por ejemplo le ponen dos nombres a uno, cuando uno es muchachito joven por ejemplo yo me llamaba hasta los cuarenta años, o sea yo me llamaba después de los cuarenta años ya me cambiara el nombre, pero ahorita con este nombre que tengo ahorita con este medio me llaman, yo me llamo Jerihuacá, yo llegué a cualquier una maloca por ahí viene Jerihuacá, entonces ya sabe quién es el que viene es un nombre cultural que le ponen de los ancestros de los abuelos si lo sabemos, y a medida que van creciendo le van cambiando si, ese es lo que, lo que fue, pero es que otro día que yo hice un baile de bautismo acá de Bogotá vinieron a mirar, vinieron a cuarenta y siete, de Medellín vinieron a noventa y dos y como ciento y sesenta gajas que nos llegaron, o sea que llegaron la maloca llena y antes de eso me giraron quinienta mil pesos para, porque no querían ni a Leticia, querían que yo fuera a estirar el aeropuerto y el aeropuerto para acá directo yo fui a hablar con la alcaldía, sobre este quince buses y cinco volquetas porque traen todos los equipos, pero yo les dije porque si ustedes quieren ver como un video, tomar fotos, bueno, ustedes están libres para eso y mandaron sacar todo lo que es fibra paterranía y esa gente bailar, de verdad que gente puede bailar amanecieron y las mujeres y los niños que traían amanecieron y se cantaron un día, lo que dicen, bueno, que eran contentos ¿y qué baila? pues, o sea, no, de ese día pues hice un baile de, de tablón ahí donde que uno llega y bautiza a los niños entonces cada uno, a las dos uno los bautiza a las dos de la noche entonces usted le hace disfrazo a los niños con plumaje le ponen todo, le ponen todo lo que es tenemos especial, que decimos, carilluro que no hay que despintar para el día del valle entonces bueno, pues me juez bien con la gente bien, bien, porque aquí descansaron todos los días a los tres días ¿cómo se sintió con la coca? empezó la lengua a dormir yo tengo que tener la lengua a dormir ¿y perrán son colombianos? ¿españoles? ¿españoles? ah, tiene razón, que hablan bien en esta temporada están llegando muchos españoles no, solo vivimos aquí vivimos en, vivimos en Bogotá dos años y medio llevamos acá pero sí españoles aquí han venido muchos hasta el sovencito, la otra vez vinieron como seis estudiantes los miran aquí se los creen que se vuelve tiene razón porque a veces le manda a gente a cámaras que hablar con ellos aquí a Durman el mundo no entiende claro ¿qué es lo que se llama? que viene de Francia el francés, el inglés y algunos alemanes igual ¿entrae desde la bola en la boca? pero si se echó se echó medio bote eso le va a durar un rato no, para todo el día nos encontramos contigo nosotros somos principiantes no podemos con tanto no, pero yo lo tengo debajo todavía ahí va poco a poco yo me la he fumado pero a comérmela no, pero es agradable el sabor es agradable a mí me gusta más fumar el sabor es agradable bueno, pero de todas maneras la fuma también tiene este sabor amargo ¿amarguito? sí, bueno, pues la química es la que mezclan con todo o sea, lo que es la cocaína cuando te la fuma en el